Toda la gente sabe tu camino en televisión, pero hace poquito estuviste más ligado a la labor social. Fuiste a Coyhaique a ayudar a unos niños ahí a preparar, a ayudarlos a cocinar un poco. Sí, fue en un contexto bastante entretenido, porque al final me invitaron del Dreams para festejar los 10 años aniversario del Dreams de Coyhaique, que Claudio Fischer, el dueño, le tiene mucho cariño, porque es un poco su, no el primero, pero así como la joyita, le tiene mucho cariño. Entonces fuimos allá y dentro de lo cual nos invitaron a hacer una charla motivacional a unos niños de una escuela hotelera técnica, como se dice en Chile, allá en Coyhaique. Y realmente es una labor que me encanta, porque bueno, tengo más años hoy día, pero cada vez que veo a los niños en su camisa blanca, me hace recordar que yo también estaba como ellos. Tus inicios. Exactamente, cuando entré a la escuela hotelera tenía más o menos 15 años, y también para mí era un mundo que no conocía, mucho miedo, entonces cuando lo vi a ellos ahí, todo tímido, todo complicado, también me hizo recordar que también pasé por ahí, y hoy día los más viejos, entre comillas, tenemos el deber moral de ayudar a la juventud a entender nuestra profesión, a ayudarlos a tomar los buenos caminos, a incentivarlos después de dos años de pandemia. Es una profesión que ha sufrido mucho, entonces era muy importante, creo para ellos, de ver un poco lo más viejito ahí, como... La experiencia. Como se hace en estos tiempos complejos, sí. Y funcionó muy bien, hemos hecho una charla yo, y después una charla Tomás Olivera, entonces muy entretenido de ver un poco el camino, el recorrido de cada una, de cada una de las personas, y decirle a ellos de perder sus miedos, yo siempre digo, además de viajar. Los cocineros nos nutrimos del viaje, del intercambio cultural a nivel gastronómico.